Aplausos Aplausos de Guatemala, Costa Rica, Tabagón, Honduras, ¿y por qué no? ¿Está bien donde estamos de Ecuador? No se ve ni yo en el Plano, ¿no? ¿De Tabagón? ¿Qué es de Ecuador? Este niño hay que decir, un talento, tranquilo que le ha dado el niño, no ve el chiquito los que hace mañana va a ser un proclamado, en este sentido, y pues aquí estamos, desde Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, bueno, vamos a dar unas alabanzas para la gloria del Señor, Gloria a Dios, bueno, ¿cuántas alabanzas aquí es, no sé cuántas alabanzas, Pastor, nos puede dar hasta que amanezcan? Ustedes solamente digan, y por ejemplo, no va a ser el Señor, hermanos, ¿qué es que? Y eso dice algo bonito, nos decía que ustedes saben, alabanzas, se llama, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿cuántos lo conocieron? ¿Ni su música? No, pues vamos a, no traemos nada, no traemos algo que nos ha dado el Señor también, tantos de nosotros, quiero decirles que también, el Señor nos va dando grabaciones, tenemos una grabación, hay que aquí, pendiente, uno siris, y dos vienen en el camino, ¿cuántas de Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Esa mamá, que el hermano se llama, bueno, vamos a ver si hay algo, si me decide un poquito para abajo, por favor, un poquito, si está tomando el base, ok, y eso dice, limpia mi vida, dice así, y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué es que? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice, limpia mi vida, algo de tu hermano, ¿qué? Y eso dice Y ya está por medio del corazón Y ya está por medio del corazón ¡Gracias! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡A los dos de tu corazón! ¡Vamos a morir! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dame un CD por si es tan amable por lobo, es que es muy amable Dios lo veo gozando con la entrada y ya me daba la mía pero no se me quede tranquilo acuérdense que amén solamente es uno amigo amén vamos a cantar esta lavanda que por nombre de ser llama, se visula de quien hay que conocer para la gloria y ahora en el nombre del Señor Jesucristo que viene en este CD si hay un amigo que no conoce al Señor le digo si es una solución en las iglesias de quien hay que conocer porque la palabra dice que será para ayudar por todo el mundo así es que no habrá excusa amén ¿Vosotros lo podemos decir un amén? Dios te bendiga y conocer ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Levanten las manos José Corteño que está entre manos, uno nada más. Vamos, con estas manos de ahí, levanten las manos José Corteño. Y de aquí. Levanten las manos José Corteño. 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 ¡Gracias! 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 a esa balanza la letra viene diciendo si el Señor no nos hubiera alcanzado y nosotros hubiéramos conmigo al Señor ¿dónde está? pregúntese así mismo ¿dónde estaría? yo diga así mismo ¿dónde? se llama la balanza aquí está la letra dos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!